Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartará Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Que bonito tu cuerpo entero Que bonito tu ser Que bonito tu ser Que bonito tu cuerpo entero Que bonito tu cuerpo entero Que bonito tu ser